Me enojé contigo, bien sabes por qué Te quiero tanto que me duele, me duele el no poder Verte, sí, verte Hoy me enojo conmigo porque no te puedo hallar Y le miento a la vida, le miento por pensar Que puedo olvidarte, sí, olvidarte Y lucho y caigo y lucho, y caigo y lucho Y caigo y lucho al final Solo queda Perdóname por ir así Buscándome siempre dentro de ti Viéndote en mis sueños Queriéndote en la oscuridad Perdóname Hoy abrí una ventana y no salió el sol Había lluvia, solo lluvia, lluvia para los dos Mojé mi cara con tu recuerdo Y patié los sueños Te juro que no quise, no quise, no quise mi amor Y lucho y caigo y lucho, y caigo y lucho Y caigo y lucho, y caigo y lucho Y busco una explicación y caigo y lucho Y solo me queda por decirte que, que Perdóname por ir así Buscándote siempre dentro de mi Buscándome siempre en mis sueños Por querer tocar tu cielo Por querer ser fuerte cuando todo te extraña Por querer ser fuerte cuando todo te ama Perdóname Perdóname, sí Perdóname Perdóname